Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el bar del oro, me decidí a atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije nena, dame un beso Tú contestaste que no Te dije nena, dame un beso Te dije nena, dame un beso